Primero fríos, se sienten, primera piel. Primera piel, premium en este caso, viene con un corte adelante, atrás, muy bien reforzado, una tela que viene micro esmerilada por dentro, la que lo hace muy muy suave y tiene un proceso hidrófugo que hace que esta tela se seque mucho más rápido que la primera piel que conocíamos antes. Esto es nuevo concepto en tejido, todos los talles, también tenemos la remera de manga larga. Muy muy lindo, con unos cortes de costado, muy cómoda para usar. Ya les digo, al ser tela micro esmerilada, hace que sea muy muy suave en contacto con la piel. Esto tanto hombres como mujeres. Bueno, recuerden que todos los productos que ustedes ven durante los programas y en la página web, se lo pueden pedir a su distribuidor, Campinox tiene distribuidores en toda la Argentina. Como les digo siempre, toda la línea de productos Campinox es industria argentina.